La situación del segundo proceso disciplinario abierto en su contra estaría próximo a definirse. Y es que el último 22 de octubre venció la licencia que Kenji Fujimori tenía por el descanso médico que presentó a su bancada, el mismo día que debía brindar sus descargos. Recordemos que la primera acción del congresista de Fuerza Popular fue cuestionar el proceso disciplinario, poniendo en tela de juicio la legalidad del reglamento de su bancada. Frente a esto, el vocero alterno Héctor Becerril indica que para Kenji solo existen dos caminos. Esta semana que viene, después de la semana de representación, seguramente la comisión de disciplina estará citando al congresista Kenji Fujimori para que haga sus descargos pertinentes. Como manifestado, ya después de la primera sanción de suspensión de 60 días, acá solamente quedan dos caminos para Kenji, ya sea la suspensión por 120 días o seguramente, si no es así, será pues la expulsión de la bancada. Y eso son dos cosas que se pueden dar perfectamente. Eso va a depender de qué? Del informe de la comisión y en base a eso, de la decisión que tomemos como bancada. El compañero de bancada de Kenji aseguró que la posible sanción al hermano de Keiko Fujimori debe definirse cuanto antes. Esto ya no puede demorar más tiempo, ya de verdad, ya se ha extralimitado en el tiempo. En primer lugar, porque Kenji pidió revisión del tema, luego presentó su certificado médico. En esas condiciones, yo creo que ya en 15 días ese tema debe estar terminado. El comité disciplinario que preside Miguel Ángel Torres se pronunciará en los próximos días, mientras que el congresista Fujimori, hasta el momento, no se manifiesta sobre su situación. ¡Gracias!